Con disco duro de 80 GB por 599 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. El gustazo de comprar a mejor precio. Ordenador HP con procesador de 4 núcleos y pantalla LG por 599 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Portátil HP con tarjeta gráfica de 256 GB por 699 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Portátil de doble núcleo y 4 GB de RAM por solo 499 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Portátil HP Core 2 Duo con actualización a Windows 7 por solo 599 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Ordenador Pacar 24 núcleos por solo 399 euros. MediaMarkt, Core 2 Duo con gráfica de 512 MB por solo 586,63 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. 160 GB, solo 229 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Este portátil Asus con procesador i5 y tecnología turbo por solo 599 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Toshiba con procesador Intel Core i3, 4 GB de RAM, 320 GB de disco duro y tarjeta gráfica de alto rendimiento ATI de 1 GB por solo 599 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Asus con procesador Intel Dual Core y tarjeta gráfica de 512 MB por 499 euros. Al 0% de interés y hasta en 10 meses, solo 49,90 al mes y sin costes añadidos. MediaMarkt, yo no soy tonto. Portátil Samsung de doble núcleo con memoria de 4 GB y tarjeta gráfica Nvidia de alto rendimiento por solo 499 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. 499 euros. Eso es luchar por ti. MediaMarkt, yo no soy tonto. Y tarjeta gráfica ATI de alto rendimiento por 499 euros. Eso es luchar por ti. MediaMarkt, yo no soy tonto. MediaMarkt, yo no soy tonto. Euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Por 499 euros. Y pa. Muchas ofertas más en nuestro folleto de siempre. MediaMarkt, yo no soy tonto. 99 euros. Todo lo demás son tonterías. MediaMarkt, yo no soy tonto. Euros. Todo lo demás son tonterías. MediaMarkt, yo no soy tonto. 99 euros. Todo lo demás son tonterías. MediaMarkt, yo no soy tonto. Teta gráfica de 1 GB por 628,41 euros. Todo lo demás son tonterías. MediaMarkt, yo no soy tonto. Y usi 4 GB de RAM por solo 399 euros. Vive la Eurocopa lo grande y todo lo demás son tonterías. MediaMarkt. Con 4 GB de RAM y 500 de disco duro por 999 euros. Compra con garantía con la seguridad del número uno en España y en Europa. Y todo lo demás son tonterías. MediaMarkt. Interjeta gráfica de 2 GB por 649 euros. Compra con garantía con el servicio de más de 5.000 profesionales. Y todo lo demás son tonterías. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Mientos de disco por 599 euros. Compra online con garantía. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Gigas por 499 euros. En tu tienda y también en la web. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Desador Intel con i3 y 6 GB de memoria por 499 euros. En tu tienda y también en la web. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Con i3 y 500 GB de disco por 499 euros. En tu tienda y en la web. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Giga por solo 444 euros. En tu tienda y en la web. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Core i7 con 8 GB de RAM por 579 euros. MediaMarkt. El Core i7 y 8 GB de RAM por 599 euros. Me encanta que las compras salgan bien. En la tienda y en la web. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Core i5 y 6 GB de RAM por 599 euros. Me encanta que las compras salgan bien. En la tienda y en la web. MediaMarkt. Yo no soy tonto. Intel Core i7 8 gigas de RAM y 500 de disco por 598 euros con 95 Me encanta que las compras salgan bien En la tienda y en la web MediaMarkt, yo no soy tonto